Bienvenidos a un viaje extraordinario a través del mundo de los rinocerontes. Hoy, desvelaremos 5 datos sorprendentes y poco conocidos que te dejarán boquiabierto. Prepárate para experimentar la emoción y la curiosidad que sólo la naturaleza puede inspirar. Los rinocerontes voladores, un peculiar hábito de salto. Los rinocerontes tienen un hábito inusual de saltar. Este comportamiento de los rinocerontes es un espectáculo impresionante. En algunos casos, los rinocerontes pueden saltar hasta 2 metros de altura. Se cree que saltan por ansiedad o miedo, ya que los rinocerontes son animales grandes y poderosos, pero también pueden ser muy tímidos. También puede ser por intento de espantar a los depredadores. Los rinocerontes son presas potenciales de los leones, los leopardos y otros depredadores. Saltando en el aire, pueden parecer más grandes y amenazantes, lo que puede disuadir a los depredadores de atacarlos. Y finalmente por el comportamiento reproductivo, se ha observado que los rinocerontes machos saltan en el aire como parte de su comportamiento reproductivo. Esto puede ser una forma de atraer a las hembras o de competir con otros machos por el derecho a aparearse. El origen de los cuernos, más que un adorno Los cuernos de los rinocerontes son icónicos, pero su historia es aún más fascinante. El propósito principal de los cuernos de los rinocerontes es la defensa. Los rinocerontes son animales pacíficos, pero si se sienten amenazados, pueden usar sus cuernos para defenderse de los depredadores. También pueden usar sus cuernos para luchar entre sí por el territorio o por las hembras. Los cuernos de los rinocerontes han evolucionado a lo largo de millones de años para convertirse en herramientas vitales para su supervivencia. Han permitido a los rinocerontes defenderse de los depredadores, encontrar comida y agua, y establecer su territorio. RINOCERONTES Y LOS SECRETOS DE LA LONGEVIDAD Los rinocerontes son animales longevos, con una esperanza de vida de hasta 60 años. Esto es mucho más que la mayoría de los mamíferos de su tamaño, que suelen vivir entre 20 y 30 años. Por varias razones. Una de ellas es que tienen un sistema inmunológico muy fuerte. Esto les ayuda a combatir las enfermedades y a recuperarse de las lesiones. Los rinocerontes tienen un metabolismo lento. Esto significa que no necesitan comer tanto como otros animales de su tamaño. Esto les ayuda a conservar energía y a retrasar el proceso de envejecimiento. Además, los rinocerontes tienen una piel muy gruesa que los protege de los depredadores y de las enfermedades. Esta piel también ayuda a mantener su temperatura corporal estable. LA CIENCIA DE LA PIEL LA ARMADURA DEL RINOCERONTE Por último, exploraremos la ciencia detrás de la piel del rinoceronte, una auténtica armadura natural. La piel gruesa del rinoceronte es una adaptación clave para su supervivencia en un entorno hostil. La piel de los rinocerontes es gruesa y arrugada, y puede alcanzar un grosor de hasta 5 centímetros. Esta piel les protege de los depredadores, de las enfermedades y de los elementos. LA PIEL GRUESA DEL RINOCERONTE ES ESENCIAL PARA SU SALUD La piel gruesa ayuda a los rinocerontes a sobrevivir en un entorno peligroso y a mantenerse sanos. Sin su piel gruesa, los rinocerontes serían mucho más vulnerables a los depredadores, las enfermedades y los elementos. Y así concluye nuestro viaje, amantes de la naturaleza. Espero que estos 4 datos sorprendentes te hayan dejado maravillado y con una nueva apreciación por estos magníficos rinocerontes. Si este video te ha fascinado, no olvides dar like y suscribirte para más contenido educativo y emocionante. Juntos, podemos seguir explorando y protegiendo nuestro asombroso mundo natural. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!